Bueno la gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de MOPP, PANDELP, Premium como no, Premium en la descripción y gente, me lloran demasiado, pero demasiado entrando acá al HCF, acá en Mini, utilizando lo que sería el comando barrita reclame Ok, yo me dice que ya lo utilicé, pero bueno, ahí pueden elegirme a mí y de verdad me ayuda demasiado Vamos a pedir para este video una metita de 35 likes, amigos, de verdad, muchas gracias a todos los que agarran y dejan su like, y dejan su metita y los nuevos suscriptores, bienvenido a todos, de verdad que los aprecio muchísimo y muy chinoso, nuevo sub, te recomiendo que te suscribas, amigos Y bueno, en el video de hoy literalmente está bastante got, van a ver como me cheté literalmente desde cero van a ver como droppee a un famoso que literalmente es partner de acá Y bueno gente, la verdad que está bastante got el video, un poquito más largo para los que les gustan, un poquito más largo los videos Y bueno, sin más nada que decir, los dejo con el intro ¡Ahhh! Bueno gente, como pueden ver, acá estamos en MoPP, hoy me puse los lentes porque vamos a tener que jugar un poquito tryhard Si me notan un poco la voz cambiada, es que estuve bastante enfermo literalmente, estuve con bastante fiebre Y bueno, apenas me recuperé, volví a lo que sería grabar Así que vamos a tirar nuestro reclaim de partner por acá, que como pueden ver, no da estas cosas No son muchas, pero es trabajo en esto Y bueno, todo nos sirve acá la verdad, todo nos sirve No tenemos que agarrar y despreciar nada Este me empezó a pedir vidas el gringuito, amigo, disculpame, pero no sé quién de pesas que soy Pero bueno, la verdad que nos están tocando todas cosas Me gustaría que me toque, a ver, en esta suma de clases nos puede tocar un pico, un fortunita, un F5, una lutin también estaría bastante got Por lo que vamos a tocar acá, ok, esta ya empieza a dar un poquito más de cosas Y perfecto, por lo menos tenemos botellitas para meter todo lo que serían los libritos Y bueno, vamos a tocar ahí, 18, ok, tenemos un estado de pólvora, sé que potis podemos hacer ya Porque tenemos melón, glowstone, ok, ya tenemos potis, tenemos diamantes, jequit acá no hay Jequit, ok, no hay nada de eso, amigo, literalmente nos vamos a tener que hacer la armadura Johnson Vamos a tener que conseguir un spawner, ok, tenemos un F5, también tenemos libros, lutin 3, perfecto Acá no sé qué nos tocó, pero bueno, a ver acá, perfecto, pico, hacha y nos tocó una espada, lutin 3, perfecto, amigo Me hubiese gustado, qué sé yo, capaz que una armadurita o algo, me gustaría tener, no sé, una venticrate El Toy quería todo, ¿no? Vamos a poner balance, ¿cuánto tenemos? 500 pesitos A lo mejor podemos comprar alguna que otra cosa bastante útil Vamos a jugar lo que sería solo, porque creo que Emoting no va a venir a jugar Por lo que acá no tengo PvP Timer, gente, si me llegan a matar así sin PvP Timer puede terminar demasiado mal No sé por qué se ve todo así medio apagado, what the fuck, estoy tirando F3 más para que se reencargue los Chub No me diga, se me rompió la placa de video, gente, un fail Vamos a ver acá, ok, tengo ese algo así, perfecto No, bueno, se sigue viendo y se cambia el paquete de textura rápidamente ¿Qué pasa ahora, chavales? ¿Qué dicen? ¿Aparezco muerto? Vayan a comentar Uno, si aparezco muerto, dos, si no aparezco muerto Perfecto, ahí se cambió, tenemos este pack Gente, necesito paquete de textura para descargar Así que déjenme saber qué paquete de textura me puedo descargar Y bueno, voy a ver qué puedo hacer con todas estas cosas No me tocó caña de azúcar, por lo que... Ok, tengo dos, está de perla, eso está bastante oda, amigo Esto es prote 2, yarnes 2 Necesitaría, lo que sí, un spawner, amigo Eso es literalmente primordial Porque con eso ya tengo bloques de diamante Me puedo hacer pociones, puedo hacer PvP Puedo ir a vender cosas, por las dudas me voy a poner las perlas acá Por si tengo que perla dentro del spawn Ok, acá tenemos el boy shop ¿Y cuánto está en la caña de azúcar? 348 Perfecto, vamos a comprar Uno, no, vamos a remove uno Ahí está, confirm, perfecto Y no tenemos plata para calimear, por lo que vamos a poner El sell shop, acá vamos a agarrar Vamos a vender lo que sería No sé, vamos a vender la esmeralda Total, no lo usamos en absolutamente nada Tenemos 4.000 pesos y algo Capaz que algún block shop puede ser A ver, un poquito de vidrio Uh, está carísimo, eh, está carísima la lana Maderita, maderita si vamos a llevar Lo que sería un stack Eh, 1.024 pesos Bueno, no pasa nada Ok, 30.000 está el spawner Acabo de ver que tiene el spawner ahí Y yo tengo 3.000 Ok, me voy a tener que poner a minar Por suerte creo que tengo Libro fortuna Tengo un fortuna 2 No tengo nada de un breaking Por lo que este pico puede ripear rápidamente Pero bueno Vamos a hacer un trip de minería seguramente Y bueno gente Los trae de vuelta cuando esté por climear Con mis antiojos de secretario Bueno gente Acá conseguí lo que sería una buena zonita Para climear Ok, a 2 bloques Acá mejor Y perfecto Vamos a buscar hasta donde podemos climear Por acá Tuki, 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 tuki Perfecto Ahí creo que estamos bien Listo Vamos a poner set home Y lo que vamos a hacer rápidamente Es guardar todas las cosas En caso de que venga alguien a matarnos Y la verdad es que tengo un pequeño as bajo la manga Que vamos a comprobarlo ahora Que perfecto Fue conectarme con la cuenta de Emotin Y tiene 2 set Emotin Así que bueno Emotin si estás viendo esto Vamos a poner F-Join, tobi, m9 Y vamos a poner Ok, no tiene ni home amigo Emotin das pena Como va a tener home Así que F-Join, tobi, m9 Y vamos a tirar F-Home Por acá Vamos a dejarme este set Ok, Fierk Falling 2 Él tiene Fierk Falling 4 Pero bueno No se lo vamos a chulear Vamos a ser buenas personas Vamos a sacarle un poquito de comida Perlas no Pero te vamos a sacar las potis Emotin Porque las puedo llegar a necesitar bastante Me voy a esconder acá Ustedes no vieron nada Gente Nada, nada Si Emotin les pregunta algo Ustedes no saben Qué sucedió Lo hackearon Así que vamos a bajar Uno más por acá Y directamente vamos a descontarnos Uy, qué locura Amigo, WTF Me higgearon Amigo, me higgearon WTF No, mentira gente Bueno, vamos a agarrar Todo esto acá Así Tuki, perfecto Tenemos de todo ya Literalmente Puedo hacerme una basecita pequeña O lo que sería un poquito de madera La verdad No quiero algo muy extravagante Por ahora Ya que me faltan Demasiadas cosas Tampoco Planeira PP aún Gente A ver Puedo hacer un workshop acá Por favor Sí, perfecto Puedo comprar el vidrecito Vamos a comprar un vidrecito No Blanco no Necesito transparente Por favor Bueno, ahora vemos eso Primero quiero terminar Lo que sería la basecita Tuki, 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 tuki Nada ostentoso Literalmente Solo quiero taparme Y estar a salvo Con todas mis cositas Espero haber hecho la basecita En lo que sería todo mi climb Hay que cerrar bien Las ventanitas estas O sea Las esquinas Para que no puedan agarrar Y switcharnos O algo parecido Perfecto Ya estamos terminando Lo que sería la casita Vamos a hacer así rápidamente Ok Minecraft técnico Con Tobias Miguel Hacemos así 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 Perfecto Me faltaron hacer dos más Por lo que vamos a hacer así Ahí está Tuki Bueno Casi Fail Fail podía pasar Hacemos así Hacemos así Así Sacamos todo esto Y bueno Tenemos una pequeña casita Bueno, por lo que veo Solo se puede comprar Lo que sería Vidrio del común No se puede comprar Lo que sería Vidrio A eso me refiero Gente No se puede comprar Vidrio común Se puede comprar solo de colores Por lo que vamos a tener que agarrar Una palita Y irnos a laburar Por un poquito de vidrio Vamos a hacer así Vamos a agarrar Por acá Tuki, tuki A ver si no No, perfecto Hacemos así Hacemos así Perfecto Hicimos un shunquecito Chavales Y ahora empezamos así Perfecto Tuki Hacemos así Bueno, se me está labiando un poquito todo Al parecer O no me deja hacer Ahí está Perfecto Ahí está Estoy un poquito labiado Al parecer Perfecto Tenemos una palita F3 Dejamos todas estas cosas Ya pusimos Lo que sería ser home Y nos vamos a ir en busca Un poquito de arena Para hacer literalmente Botellitas Y poder hacernos potis Así que bueno Los traigo de vuelta Bueno gente Acá como pueden ver Literalmente ya Uy, ok Acá me quedó medio trabadita La mesita esta Pero pueden ver Que ya tengo para hacerme Mis pociones Por acá Tuki, tuki Tiramos botellitas Tengo todos los materiales Tengo todos los materiales Ya la verdad Que estuve jugando Un ratito Fuera de cámara Y conseguí muchísimas cosas Por lo que la verdad Esto igual Es más que nada Gracias a ustedes Porque si no Ustedes no hubiese logrado Conseguir estas cosas Con esta rapidez Pero bueno Ahora la verdad Tengo pensado en ver Si voy al Oren Mountain Debería ser otro cofrecito Por acá Ok, acá tengo madrita Vamos a agarrar la mesita De crafteo Tuki, perfecto Vamos a hacer un cofre doble más Debería haber expandido Lo que sería un poquito La base No voy a negarles Que es una base Medio precaria Pero bueno Es como estamos comenzando Gente Hay que ver Como terminamos No como estamos acá Tuki, perfecto Tenemos todo esto acá Y yo creo que con esta Ya estamos Para ir a lo que sería El Oren Mountain Por lo menos Vamos a guardar Todo lo de las potis En este cofre Vamos a hacer así Vamos a guardar Todo esto por acá Vamos a sacar eso ahí Perfecto Ya con esto Vamos a agarrar Lo que sería El libro Fortuna 2 Y vamos a ponérselo A lo que sería El piquito Vamos a agarrar Nuestra bolquillita de XP Vamos a hacer así Ahí está Perfecto Vamos a guardar esto acá Y nos vamos corriendo A Oren Mountain Que pueden ver Está a 1200 bloques Pero bueno Vamos a tener que caminar Si nos cruzamos a alguien Vamos a hacer un poquito De PvP Ya que estoy en bastantes condiciones Y bueno Los traigo de vuelta Ok gente Llegamos a Oren Mountain Con mi piquito Fortuna 2 La verdad Que vergüenza chavales Pero bueno Es lo que hay Vamos a empezar a picar Diamantito Ok perfecto Tuki, tuki Todo por acá Creo yo que vamos a picar Diamantes y esmeralda nomás Estaría bueno Que en vez de ser así Que haya literalmente Todo algo Un centro Donde haya todos los minerales Ok hay bloques de oro Ah bueno Me cago Me ilusionaron Me ilusionaron Pero bueno Vamos a intentar juntar Lo suficiente Como para comprar Lo que sería Un spawner Yo no les voy a hacer Todo esto largo Para que no tengan que fumarse Viéndome picar Todo esto A mi solo Pero bueno A lo mejor pico todo Chavales O sea que estoy No quiero tirar pociones Pero bueno Si es necesario Lo tendré que hacer Bueno gente Hubo un cambio de planes Pueden ver acá Que literalmente Me están cambiando Un montón de chavalitos Me hice un par de pociones Y bueno Si tengo alguna que otra menos Lo siento Pero bueno No tenemos nada importante de valor Ok vamos a abrir Vamos a prepararnos Para un buen pvp Ok perfecto Lo dejamos meter Este gringuito La verdad que está bastante vivido Este es un youtuber Bastante famoso De lo que sería este servidor Pero bueno Nosotros nos estamos poteando Demasiado Creo que voy a perder este pvp Porque él no se potea Por alguna razón Por alguna razón No se estaría poteando Pero bueno Mientras yo más alejado Lo tenga Ahí se poteó La verdad que estamos Perdiendo por bastantes pociones Pero bueno Acá yo tenía 10 corazones Y yo le puedo hacer bastante crítico Acá le estoy haciendo bastante crítico Ok me tiramos doble poción Y ahí lo estamos haciendo paniquear Un poquito más Ok Se tiene manzanitas No puedo creerlo A mí Él se comió una manzanita Por lo que tengo que tener Un poquito de cuidado Acá cuando me potee Ok perfecto Listo Estamos a mano Estamos a mano Estamos a mano Ahí le saqué un hit de más Le saqué un hit de más Le saqué un hit de más Me poteó Me poteó Me poteó Me poteó Me poteó Decime que no tiene nojetti Ok lo estamos haciendo paniquear Un poquito Agarramos la ventaja La ventaja principal No me poteó del todo Ok acá me sacó ventajita Me sacó ventajita Yo me voy a tener que potear Y vamos a agarrar así Y listo Tenemos 10 coras Tenemos 10 coras Y nos la estamos jugando Ok 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 Yo venimos acá Acá se que abro el cofre Ok ok Estoy en un momento Estoy en un momento Que estoy paniqueando Un poquito Pero bueno Ahí está Vamos a ver así Tenemos 10 coras Tenemos 10 coras Y nos la jugamos Tenemos 10 coras Y nos la jugamos Porque no tengo poti Para refiliar Ok ok Nos la jugamos Perfecto Lo maté Lo maté Me la jugué muy bien amigo She fucking she Me la re jugué Ay gente Perfecto amigo Fue un buen pvp Porque literalmente No trajo bar No trajo nada de eso Y tengo otro Que me está campeando afuera Que no sé si abrirle Pero bueno Esto nos puede servir un montón Ya tenía Sharnes Don't Fear Falling 4 No tengo lo que serían Más pociones Como para abrirla al otro Pero gente Me la juego así Vamos a intentar Pvpearle un poquito afuera Así que está acá Ok se fue Se fue Se fue chavales Pero GG Ganamos el 1v1 Al chavalito este Así que bueno Bien ahí chavales Sigo bien en el pvp Panique un poquito Si se dan cuenta Pero bueno Con los antejos intelectuales Y pudimos ganar Lo que sería El pvp Johnson Con los antejos intelectuales